¿Qué? ¿Qué? No, hermano, no. ¿Qué? el arreglo con el intendente, ¿y cuánto? ¿Trabajas para otro, hermano? ¿Y si ayudan? ¿No? ¿Qué con mis señores? ¿Me explico? ¿Me escuchamos a esto, hermano? ¿No? ¿No? Le vuelvo a decir, o sea, si vos laburas conmigo, laburas conmigo. Si laburas con otro, laburas conmigo. ¿Cómo decir? ¿Los hombres aquí están laburando? ¿Se ha verificado? ¿Y pero te sigo ayudando hasta el día de hoy? No. ¿No tenés nada? No. ¿Para quién labura? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para la campaña? ¿Para ahora quién labura? No. ¿Para la campaña? ¿Para la historia? ¿Para la labura conmigo? No. No. ¿Garantía? ¿Entonces cómo es? No, pero yo creo que me cumpla. ¿A quién? ¿El comandador? ¿El comandador? ¿El comandador? ¿El comandador? ¿El comandador? ¿No? No, no. Yo voy a cumplir si estás conmigo. No. No. O sea que... ¿Y nosotros...? ¿Y nosotros...? ¿Y nosotros...? ¿Y nosotros...? ¿Nosotros no votamos? ¿Nosotros hicimos...? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cualquier engaña entonces la gente? No engaño a nadie. Yo estoy haciendo... Bueno, pero si ahora me lo han quitado el bolsondo... ¿Y usted? ¿Usted? ¿Yo? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Lo he quitado el bolsondo. Bueno, fíjate, Nico, ahorita. Si, perdón. Si es el drama de los bolsones... No tengo ningún drama, pero... ¿Y? Tenía que elabore conmigo, ¿no? ¿Con mi hijo, no? No, pero... ¿Para eso quede claro? No, pero escucha, nosotros tenemos que cumplir, digamos, el mandato aquí. Claro, pero yo sigo en el mandato, porque tienen que acompañar a mí, si yo lo ayudo. Si va la localista. No, pero te me ayuda a llegar. ¿Qué tiene que ver eso, hermano? O sea, que el voto, nosotros no cuentan. No, si cuentan el voto de usted, pero si me siguen acompañando en la gestión. No, pero si el voto, el voto. No dice camina todo. Escucha, mira, otra cosa, ¿no? Aquí tú cheques, cinco mil pesos, que era para hacer día niño o para chico. O sea, que hay que meterse. ¿Quién te lo vengo? Y bueno, ahí en la comercial está el Peñalba, está el Loro, ellos dos que manejan la cooperadora. ¿Me entiendes? Ahí está, el Chico Cueva, ven y me los dos. ¿Cómo es? ¿Me entiendes, no? Pero yo no te lo nada, ¿me entiendes? Pues yo igual, se va a cooperar, estamos todos para... ¿Con esa celana o se gana con obra? No, pero se gana con obra. No, pero... Y quiero que quede claro, ustedes no trabajen con... No, no, no. ¿No van a trabajar con... No, yo quiero que... Si quede claro, no van a trabajar con... No, no, yo estoy sincero, yo ando con... Entonces, los bolsones para los muchachos.